de los santos conduciendo este programa audiovisual dominical que producimos por este su canal 3 de visión 3000 todos los domingos a la una de la tarde. Bueno, tenemos como entrevistado en el día de hoy a Henry Valdez, mercadólogo, es también un hombre que ha estudiado la economía y ha hecho maestría en negocios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quisiera que nuestro invitado nos explique cómo ha sido afectado la mercadotecnia en medio de esta crisis económica y sanitaria. Muy bien, muchas gracias Luis. Te informo que si algo ha sacado beneficio a la pandemia, si algo se ha beneficiado en mil por mil de la pandemia, ha sido el sector mercadológico. Hemos los profesionales de la mercadotecnia a desaprender para aprender en medio de esta pandemia. Tanto los que somos docentes de mercadotecnia y de economía, como los que somos, practicamos a manera profesional en nuestras oficinas y en nuestras empresas, el mercadeo. El mercadeo se ha explotado en medio de este proceso de salubridad en un mil por mil, porque los profesionales hemos tenido que innovar, hemos tenido que aprender, hemos tenido que desaprender para aprender nuevas técnicas, nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos inventos para poder dinamizar lo que es en parte la economía, no solo del país, sino del mundo. Gracias a los mercadólogos, a sus ideas, a sus proyectos y a su manera de pensar, la mercadotecnia le ha dado soluciones a muchos sectores productivos que pensaban que no iban a poder tener flote en medio de este problema. La mercadotecnia ha tenido su momento estelar. ¿Por qué? Porque los mercadólogos, en medio de este problema, hemos tenido que estudiar el problema, las causas, las consecuencias y todo lo que pueda ser producto de riesgo, sea producto de nosotros lanzar nuevas ideas de la innovación empresarial, del desarrollo comercial y tomando en cuenta también lo que es la salud del profesional, del empresario, del colaborador y del cliente. O sea que este ha sido, pudiera yo decir, como escritor de textos y de libros y de materiales académicos, que este ha sido el momento estelar para los profesionales de la mercadotecnia y para quienes hacemos mercadeo. Sí, ya tenemos casi listo otro libro que por cierto fue escrito en medio de la pandemia y fue la investigación de mercado para la investigación de mercado para la toma de decisiones. Como le decía Luis hace un momentito, los mercadólogos en medio de esta pandemia hemos tenido que desaprender para aprender y yo como profesional del mercadeo en medio de esta pandemia he tenido que desarrollar todo lo que es la ciencia de la mercadotecnia, la ciencia de la investigación de mercado para sugerir a comerciantes, empresarios, para sugerir a diferentes tipos de empresas cómo seguir operando, dinamizar su crecimiento económico y a la vez cuidar la salud. Entonces en medio de esta pandemia he escrito otro libro llamado la investigación de mercado para las tomas de decisiones que como le dije en un momento estelar para los mercadólogos fue un momento propicio propicio para escribir otro libro. Gracias. Gracias. Permítame retomar dos sectores que son claves, que son determinantes para el desarrollo de la economía dominicana. Es el sector turismo y remesas que ya usted lo analizó. Pero quiero retomarlo por la siguiente razón. Y por supuesto, quisiéramos escuchar su reacción. El gobierno ha dicho, y lo dijo recientemente, que el turismo se está recuperando. Y bueno, incluso está hablando de la creación de alrededor de 50 mil nuevos empleos directos y 200 mil nuevos empleos indirectos. Eso lo dijo el gobierno recientemente. Pero ocurre que las remesas han tomado como la vanguardia en esto de las divisas para el pueblo dominicano y por eso las reservas internacionales, dicen Banco Central, están altas por el hecho de que siguen recibiendo remesas. Ahora bien, ¿es creíble esta afirmación del gobierno de que el turismo se está recuperando cuando la pandemia realmente no ha culminado y aparecen nuevas variantes que amenazan con extender la crisis sanitaria a nivel global? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, lo encontraste entre turismo y remesas. Muy bien, ciertamente el turismo y el sector remesas se están recuperando. Hay una recuperación lenta, hay una recuperación un poco tímida, pero sí se ha visto que de manera un poco pacífica se han estado dinamizando y se han estado evolucionando ambos sectores. Pero, ojalá no sean temas para tomarlo para asuntos políticos, ni para asuntos partidarios, ni de sectores que obedezcan a ciertas líneas, pero porque de ser así seríamos afectados todos los dominicanos. Ojalá todos los dominicanos, profesionales, estudiantes y personas de los medios productivos seamos parte del desarrollo del país. Las remesas y el sector turismo no se han detenido, pero ha sido de forma pacífica, de forma lenta y tal recuperación de la cabalidad es un proyecto a largo plazo. Cuando te digo es un proyecto a largo plazo, es que todavía en el 2025 estaremos sufriendo parte de lo que es la consecuencia y lo que trajo consigo la pandemia. Con respeto al sector turismo, hemos visto los grandes esfuerzos que están haciendo las autoridades y el ministro de turismo por la recuperación del país. Es notable los esfuerzos que están haciendo, pero aún así se mantiene un poco tímido, se mantiene un poco lento, pero no se han detenido. Las visitas de los países que más hacían viaje a los hoteles de la República Dominicana ha sido muy baja y quienes actualmente están visitando los hoteles y los resort son los dominicanos y con una muy poca presencia de extranjeros. Pero sí creemos que a medida que se sigan trabajando y dinamizando las estrategias, las facilidades y los medios, el sector turismo puede seguir creciendo y se puede seguir desarrollando. No ha sido por falta de esfuerzo de las autoridades, no ha sido por falta de esfuerzo del señor ministro y del señor presidente. Ha sido consecuencia del COVID-19 que nuestros turistas están muchas veces varados en sus países queriendo hacer una visita a la República Dominicana, pero con temor de enfermarse o con temor de ellos traer la enfermedad o con temor de un brote, ha sido muy reducida la visita de nuestros extranjeros a los hoteles y resort de la República Dominicana. La Organización Nacional de Lucha contra el Cambio Climático ha revelado recientemente los altos niveles de cenizas, los gases tóxicos, y también ha previsto que podría ocurrir una catástrofe humana con el caso de muertes en la provincia de Peravia, sobre todo en el municipio de Baní, porque las plantas a carbón de Punta Catalina están muy cercanas y entonces ha sido una preocupación para la población. ¿Quién quiere escuchar de su persona? ¿Le escucha? ¿Le escucha, por favor? Sí, lo escucho. ¿Le está escuchando? Sí. Muy bien. Henry, ¿cómo afectaría esto a mediano o largo plazo el proyecto turístico de Punta Arena en los Corbanitos, en Sabanagüen, que es el grupo de Raiñeri que está desarrollando este proyecto? Todo esto de Punta Catalina, que es, digamos, una fuente de contaminación para los ríos y el mar, cariño. Muy bien, muy bien. El proyecto Punta Arena es un proyecto turístico que se está desarrollando en los Corbanitos de Baní. Baní, creemos y entendemos que ese proyecto turístico va a dinamizar la economía de Baní. Ese proyecto turístico va a dinamizar el turismo y va a dinamizar lo que es las visitas de turistas a conocer la provincia de Baní, a conocer las dunas de Baní, a conocer las playas de Baní, como es la playa de los Almendros, un poco descuidada, la playa de Salinas y también el Parmal de Ocoa y otras zonas. Entendemos que una vez el proyecto Punta Arena esté trabajando y se esté desarrollando, Baní tendrá un impacto económico positivo en materia de turismo y en materia económica. Ahora bien, con respecto al tema de la contaminación de las plantas carbón Punta Catalina, es lamentable saber de que lo que va a beneficiar a unos va a perjudicar a otros. Es lamentable que el carbón que se produce y los humos y los gases tóxicos de la planta Punta Catalina va a afectar a gran parte o en su totalidad a todos los pueblos del entorno de Baní, dígase Nizao, dígase San Cristóbal, Peravia, cuando viene a ver también Ocoa, El Parmar, Asua y todas estas zonas aledañas. Pedimos pues que las autoridades, los ingenieros y todos aquellos que están trabajando en el proyecto Punta Catalina puedan prever de que el desarrollo de esa planta carbón nos libre de enfermedades terminales donde no pudiéramos ser recuperados en materia de salud. Ojalá que los beneficios no sean por debajo de los males, sino que los beneficios sean mayores y que ellos puedan prever de que los males y todo el ambiente negativo que pueda provocar los carbón y los gases de Punta Catalina nos puedan a nosotros, puedan ellos estudiar la forma en la que puedan evitarse tales enfermedades y tales gases tóxicos. En este programa Primer Momento TV, finalmente si quiere hacer algún llamamiento, alguna exhortación o algunas palabras que quiere expresar en este momento, pues vamos a darle unos segundos. Muy bien, por este medio quiero agradecerte Luis por la oportunidad de comparecer en tu tan visto y esperado programa todos los domingos. También quiero agradecer a mis estudiantes, a mis amigos y a mis colegas quienes van a recibir esta fírmica de esta entrevista y sé que en mucho le va a aportar en lo que son los conocimientos de los temas que hemos aportado. En ese mismo orden, quiero hacer un llamado a toda la población a nivel general de que nos cuidemos, que sigamos utilizando las medidas de prevención, las macarillas, que sigamos utilizando el distanciamiento físico. Digo distanciamiento físico porque mucho se habla de distanciamiento social. Yo no comparto la frase, yo no comparto la idea de distanciamiento social. Distanciamiento social es una cosa y distanciamiento físico es otra. Yo hago un llamado al distanciamiento físico, no social. Distanciamiento social es la separación entre ricos y pobres, pero el distanciamiento físico es cuando usted y yo mantenemos una distancia de dos metros para evitar posible contagio. Gracias una vez más, Henry Valdés, por la comparecencia y gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes, por la sintonía. Los esperamos el próximo domingo a la una de la tarde por este su canal de Visión 3000. Habló Luis de los Santos. Pasen feliz resto del día. Muchas gracias.